Mira, yo me siento en una de las etapas mejores porque conjugar la renovación con la capacidad. Y la calidad. Porque a pesar de que está haciendo lo que se necesita para adecuarse a los tiempos, no lo está haciendo enseñando, enseñando de más. Hay cosas que se salen. Bueno, que se pueden salir, pero no es porque realmente estemos vendiendo ese atributo. Y además, la letra se nos viene limpia. No, me encantan mis letras limpias. Hablaba con un amigo, colega de la música típica, me dijo, Mercedes, que ese tema yo lo tuve en mis manos, pero era doble sentido y yo no me atrevía a grabar. Entonces, yo entiendo porque cuando vienen letras a mí, que no son propicias para mí, yo las rechazo inmediatamente. Pero, David, lo más importante de esto, de la renovación y la capacidad, es que te conviertes en sociólogo. Yo, la profesión que nunca pensé ejercer dentro de mí como persona, como ser humano, es la sociología. Y yo he tenido que aplicar a mi carrera de una manera enorme, porque la capacidad y la renovación te dan el elemento de sociología. Donde quiera que llegas, estudias, dónde vas a actuar, a qué tipo de gente le vas a actuar, ¿Cómo tú poder levantar un público gratuito, de masa, un público que quizás está con un kitipot? Que no se acuerda de ciertas letras. No, que quizás, quizás, cuando yo inicié, apenas estaban dando sus primeros pininos. Entonces, eso te convierte a ti, no solamente en la artista particular, Marcelo Morena, la tarimera, sino aquella persona que tiene también la visión de ver más allá de lo que es tu país, de lo que se necesita en este país, de quizás las cosas buenas que están haciendo por tu país, pero también quizás las mentiras que hablan en tu país.